Este jueves el tribunal aplazó el inicio de juicio de fondo contra dos acusados de asaltar a un agente de la Policía Nacional y despojarlo de su arma de reglamento, hecho registrado en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos por el abogado Freddy Fañas. Mira, realmente lo que se está conociendo es una audiencia de fondo con respecto a estos dos imputados, Edwin y Joel. El tribunal aplazó porque hay unas conversaciones muy adelantadas para la solución del conflicto y la aplazó para el día 30, donde podríamos venir ya definitivamente a conocer de esta audiencia y buscarle la solución externa que establece el Código Procesal Penal. Esta audiencia fue, la parte solicitó un pedimento donde fue aplazada la audiencia para el día 30 de julio, donde ellos le presentaron un posible acuerdo, una posible conciliación entre las partes. Este es un hecho totalmente grave, nosotros entendemos que estábamos listos para conocer hoy el expediente, hoy se iba a conocer el buchafondo, estaba totalmente completo, pero se le dio esa oportunidad para ver si las partes se ponían de acuerdo. ¿Cuándo fue y en qué fueron ocurridos? Eso fue un atraco en el día fecha 30 de julio del año 2017, donde ellos fueron apresados posterior al hecho, meses después de haber cometido este hecho con relación a este agente de la policía que estaba de servicio y prácticamente le fue poseído de su arma el reglamento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.